Aquí se trata, como él lo explicó muy claramente, de 9.000 millones de dólares de inversión fresca, si es que apalancáramos en una vez, pero puede ser incluso más, lo que significa en la práctica empleo directo a través de estas obras públicas, pero por sobre todas las cosas un incremento de productividad de las zonas rurales, de las zonas alejadas, que a través de esta infraestructura, ¿cierto?, se permite la comercialización de sus productos, de embalses, de fortalecer, como lo ha dicho el Ministro Hondurraga, todo lo que es nuestra fibra óptica. El país necesita hoy día más infraestructura para poder seguir creciendo.